Dime si te lo has pensado, que tu quieres volver aquí Que aquí estaré esperándote, para entregarte el corazón Sigo mirando el teléfono, esperando si te vas a llamar Cambiada de chica, de mita, que estoy esperándote Solamente deseo, abrazarte fuerte y besarte de nuevo Es lo que quiero, besarte de nuevo Y yo sigo aquí solo como un niño, esperando que tu me abras camino Es lo que quiero, besarte de nuevo Cada segundo, cada minuto, cada instante Mami no dejo de besarte Quisiera pero no logro concentrarme Es que de mi corazón no puedo arrancarte Desde mi jardín fuiste la flor que más cuidé Tú te fuiste, te olvidaste y no te olvidé Mi corazón se siente destrozado Desde que no estás aquí a mi lado Mami lo que es que tú estás Que yo te quiero ir a buscar Mira he hecho esta canción solo para ti A donde fue que te metiste Que estoy solo y triste Aquí pensando en ti Aquí pensando en ti Aquí pensando en ti Que estoy solo y triste Aquí pensando en ti Y yo solamente deseo Abrazarte fuerte y besarte de nuevo Es lo que quiero Besarte de nuevo Y yo sigo aquí solo como un niño Esperando que tu me abras camino Es lo que quiero Besarte de nuevo Ay mami dime Ahora que hago Si siento en mi corazón El dolor de un clavo Y se me notan en el exterior Que estoy sufriendo en el interior Hasta me siento un poco inferior Esto a mi nunca me había pasado Con nadie anterior Yo jamás había sentido Un dolor tan profundo Llevo en los hombros míos El peso del mundo Busqué a dejar un gran vacío Aquí en mi alma Por todo el lado Pongo y no encuentro la calma Y no encuentro la calma Dime si te lo has pensado Que tú quieres volver aquí Que aquí estaré esperándote Para entregarte el corazón Sigo mirando al teléfono Esperando si tú vas a llamar Cambiada de chica de mí Que aquí estoy esperándote Me gustando al frente de deseo Abrazarte fuerte Y besarte de nuevo Es lo que quiero Besarte de nuevo Y yo sigo aquí Solo como un niño Esperando que tú Me abras camino Es lo que quiero Besarte de nuevo J-Star Este es Miami House of Music Con Gianni Bien Talento Tony Havana Haciendo que la competencia Se derrita En un temita romántico Mami, si tú supieras Como yo me siento Sin fin Tú regresaras ¡Suscríbete al canal!